Fórum, el valor del conocimiento. El Consejo de Estado aborda el tema de la potestad sancionatoria definiéndola como la facultad que posee la administración pública para imponer consecuencias jurídicas negativas ante el incumplimiento de lo previsto en las normas. Es muy importante tener en cuenta que al momento de ejercer la potestad administrativa sancionatoria según lo dispuesto en esta sentencia, debe siempre observarse estricta sujeción a lo establecido en el principio y derecho del debido proceso. ¿Esto qué implica? Esto implica que es necesario siempre garantizar la imparcialidad, el acceso a un proceso justo. Es indispensable garantizar el derecho de contradicción, el derecho de defensa y el derecho de audiencia. Todos estos conforman el núcleo esencial del debido proceso y por lo tanto, cada vez que la administración quebrante uno de estos principios, la decisión será anulable por la autoridad contencioso-administrativa. Muy bien, doctor Correa, muchas gracias por el análisis y los invitamos a todos a visitar nuestra biblioteca en www.forum.com.co. Hasta pronto. Forum, el valor del conocimiento.